¡A discreción! Honores al Sionocomandante Presidente Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Agrupación de parada! ¡Atención! ¡Fir! ¡Hombro! ¡Hor! Con vista al ciudadano Comandante Presidente Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¡Atención presente! ¡Hor! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hombro! ¡Hor! 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 ¡Descansen! ¡Oye! ¡A discreción! Honores a la bandera nacional Agrupación de parada ¡Atención! ¡Pere! ¡Al hombro! ¡Oye! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente! ¡Oye! ¡Al hombro! Amigas y amigos de Venezolana de Televisión, esta hora transmitimos para todos ustedes totalmente en vivo y directo desde el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela y de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, en donde en este momento se va a realizar el acto de graduación conjunta de los alféreces y guardia marinas próximos a egresar de los institutos militares universitarios. En este acto, encabezado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se estarán graduando un total de 553, 224 de la Academia Nacional de Venezuela, 76 de la Escuela Naval, 78 de la Escuela de la Aviación y 175 de la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional. En esta tarde, en el que amigos acompañan y familiares acompañan a estos graduados, se colocarán en filas de 16 para recibir los sables, dos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, egresados de la Academia Militar de las Agujas Negras de la República Federativa de Brasil, serán los primeros en recibir los sables de manos del comandante presidente. Gracias.